Avatar. Un avatar es como tu yo en el mundo digital. Se puede parecer a ti o ser un personaje fantástico, un animal o cualquier criatura. Para crearlos puedes usar imágenes de internet, dibujos o los avatares que te permiten hacer algunas aplicaciones. Se utilizan mucho en los videojuegos, como stickers o en los perfiles de redes sociales. Ayudan a expresar quién eres de forma creativa sin tener que revelar tu verdadera identidad para así protegerla. La palabra avatar viene del sánscrito, un lenguaje antiguo de la India y significa encarnación o manifestación. Con tu avatar puedes expresar quién eres o cómo te sientes. Yo hoy me siento como un... ¡Papá! 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 ¡Papá!